Música Calcando solos pero acompañados un episodio más Yo soy César Huesca saludándolos Y desde el mismo lugar de siempre Pero pues es que como mi quinto día Si no me fallan las cuentas Mi quinto día de aislamiento Mi quinto día con COVID Por eso me ven así Tan fachoso y tan pinche chamagoso Y con el cabello todo grasoso Llevo sin bañarme 4 o 5 días Que bueno que no tengo olfato Porque esto ha de oler Imagínense como ha de oler todo lo demás Que bueno que no huelo en este momento Y si por ahí ya va a haber el despistadote Que va a comentar por ahí Maestro no sea pendejo No mame descanse repose tranquilo Porque las secuelas y la chica A ver este video lo están viendo Un 28 de febrero ok Yo lo grabé un 4 de febrero Entonces para cuando este video Ya lo estés viendo compadre Yo ya habré librado el COVID Desde dos o tres semanas antes Así que habiendo dicho eso Vamos a entrar en materia inmediatamente Vamos a ver el solo de guitarra De una mega power ballad De finales de los 80 Esto es Heaven de la banda Warrant Esta canción la podemos encontrar en su álbum Aquí si déjenme leerlo porque está bien pinche difícil la pronunciación Dirty Rotten Filthy Stinking Rich Lanzado en 1989 Los señores Eric Turner y Joey Allen en las guitarras Sin embargo que creen Que ninguno de estos dos camaradas Grabó los solos de guitarra Al menos no todos los solos De los dos primeros discos de Warrant ¿Qué pasó? Pues que el productor se dio cuenta De que no tenían el nivel requerido Para los solos de guitarra que él necesitaba Entonces se trae a un guitarrista de Inglaterra De nombre Mike Slammer Y es quien grabara los solos de guitarra O la mayoría de ellos Incluyendo este solo de Heaven Y ahí está la clara muestra De que en aquel entonces No bastaba con ponerte pantalones pegados Y los pelos todos así Tenías que tocar bien también Videos adicionales a este episodio Los van a encontrar en mi Patreon Les dejo el link aquí en la descripción Un video con nada más las figuras Tocadas lentamente y por separados Por si se quieren ir a Directamente a estudiar el solo por allá Y un video con el diseño de sonido Para que vean que tratamiento utilice Para sonar mi guitarra en esta ocasión Pues bueno vamos a iniciar Como lo pueden ver Pues ya tengo aquí la Gem Que es probablemente mi guitarra más glamera Que tengo en mi arsenal Vamos a estar en afinación Medio tono abajo Medio tono abajo Si su guitarra tiene Pues si esta configuración de pastillas Y un Floyd Rose O un tremolito por ahí Pues va a estar bien Se va a requerir para algunas situaciones La tonalidad de la canción es sol bemol Sin embargo para el solo Para esa sección Ya modula un tono arriba Y nos vamos a ir a la bemol entonces Si de hecho son tres acordes La progresión nada más Los van a ver aquí en esta esquina Ya lo saben Acordes aquí Y no los pierdan de vista Es la bemol cinco Mi bemol cinco Re bemol cinco Y entre vuelta y vuelta Como que se escucha esto Y reanuda Aunque eso no se si lo hacen las guitarras O nada más lo hace el bajo Por ahí Pero bueno Si ustedes se quedan en re bemol cinco Está perfecto Por lo que se va a estar utilizando La escala mayor natural de la bemol Y ya para la salida Para un lick que hay por ahí Pues suena un fragmentito De blues mayor en la bemol Así que vamos a iniciar Reproduzco desde arriba Venga Esto suena así Esto va a arrancar Ojo con esto Puede ser la pastilla de aquí Puede ser la humboker De este lado completa O yo prefiero partirla Si usar nada más esta mitad Y combinarla con la de en medio Como que siento que el tono Se acerca más Al de la grabación Pero bueno A fin de cuentas Pueden tener su segunda posición aquí O la primera Y está chingón Porque más tarde Vamos a cambiarnos Hasta la del puente Ya lo van a ver en dónde Entonces seleccionen ahí Su pastilla o pastillitas Y esto va a arrancar En tercera cuerda Con un bem de tono completo En traste Dieciocho No, no es cierto Dieciséis, perdón Bem de tono completo Traste catorce segunda Catorce primera Diecisiete segunda Catorce Aquí es Dieciséis Con bem de ida y regreso De medio tono nada más Catorce Dieciséis cuarta Catorce Dieciséis quinta Catorce Slide a doce Catorce sexta Doce Catorce Doce quinta Catorce quinta con slide dieciséis Catorce cuarta Dieciséis Catorce tercera Dieciséis Diecisiete Slide a dieciocho Y diecisiete en segunda Pero eso tiene que quedar sonando junto Para darle el vibrato con la palanca Si Es decir Vamos con los siguientes compases Suena algo así Y esto suena algo así Tres Y Y si pudieron observar ahí Ya ahí está el cambio de pastilla Ahí es donde hay que pasarnos a la pastilla del puente Ahorita les digo exactamente en donde Aquí seguimos el primer cambio que habíamos seleccionado desde el arranque Y esto va a ser primera cuerda traste diecinueve Con vende tono completo dos veces Una mordente aquí entre diecisiete y diecinueve Dieciséis Diecisiete segunda Dieciocho tercera Scoop Con la palanca Si el scoop es esto Y al hacer el scoop hay que hacer un pequeño slide Un traste adelante Si La traste diecinueve Y dar vibrato a esa nota Y mientras se da vibrato Y se reposa ligeramente en esa nota Es donde hay que aprovechar Para el cambio de pastilla Del puente Si Para tener más o menos esto Que se hace un slide hacia atrás Para conectar con las octavas de este lado Y ya tener como que toda la parte completa Así que después de esto Slide Hasta por aquí más o menos Para hacer esto Que va a ser la octava ahí Cuarta cuerda traste once Traste catorce en segunda Slide Un traste adelante Se ataca de nuevo Y se desciende Otra vez ese slide Tres veces Pero esa tercera es Un slide Ahora dos trastes atrás Dos veces atacamos muteado Tercera vez abierta Con slide dos trastes atrás Atacamos Atacamos Y por último Ya para caer en tiempo fuerte Del siguiente compás Ya no es la octava Es ya nada más La nota del traste Siete De cuarta cuerda Con vibrato Y se oye un ligero Semi armónico Por ahí No es esto Si no es como Como ahí Digo Si lo quieren hacer Háganlo Si no No pasa nada Si no Siempre va a salir igual Y slide Hacia afuera Nada Acerco un poco Y toco desde El inicio Venga Tres Y Vamos con la última Partecita Suena algo así Bueno vamos a ver eso primero Porque si todavía falta Lo ultimito Vamos a partirlo en dos Eso que acaban de ver Suena así Tres Y Y Todo eso como lo pudieron escuchar Va con palm muting Todo eso Son tresillos Esto arrancaría Sexta cuerda Traste siete Cinco Ocho Siete Nueve quinta Siete Nueve Cuarta y siete Once Nueve Tercera Once Nueve Aquí es otra vez Once Cuarta Nueve Once Tercera Diez Segunda Aquí ya hay que empezar a abrir Ya no es tan muteado Ocho No perdón Nueve en primera Y doce en primera Con bend de tono completo Y vibrato Y más tarde se vuelve a puntear Algo así Para que quede Lo hago un poquito más rápido Ahí ya donde va ese arpegio Sería el de fa menor Ya es prácticamente abierto Esto es muteado Y ahí ya se puede abrir El sonido Para que suene más Percusivo Y ya el arpegio Ya está más Más presente Más brillante Ahí Y eso último Conecta con Ya la salidita Donde reposa El revémol Ahí Esto sonaría Más o menos Así Tres Y Esto arranca Con la mordente En primera cuerda Traste diez a doce Slide a nueve Pero al hacer el slide Se hace un scoop Con la palanca Es decir Van Halen Steve Vai Etcétera Diez Segunda Nueve Tercera Y luego slide A siete Y a seis Consecutivamente Pero con dos scoops Es decir Luego punteando Siete En cuarta Y quinta Pero justo Llegando aquí Digo A lo mejor Es alucín mío Es mucha pincha clavadez Llegando aquí Si pueden Bajen un poco Su volumen Porque ya Las últimas notas Esto Suenan Suenan con mucho Menos ganancia Pareciera que ahí Intencionalmente Probablemente Este señor Mike Slammer Bajó ahí El volumen Para matizar Ya esas últimas notas Porque Las últimas notas No suenan Con la misma intensidad De todo el solo Entonces llegando aquí De Bajan su volumen Slide A traste cinco Con scoop Otro scoop Con slide a cuatro Aquí Un pull A cuerda abierta Quinta Scoop Y traste dos De sexta Y Scoop Y traste cinco En quinta Y se queda el vibrato ahí Para que quede Más o menos esto Y Y pues Venga Completito Vamos a hacerlo Completo Desde el inicio A la velocidad Original También 3 Déjenle pongo Mi delay Mi delay Mi delay Lili leddy Va Pues ahí está Camaradas Es el solo De Heaven De Warrant Que por cierto Ya había yo hecho otro Calcando solos De Heaven Pero de los Lonely Boys Entonces no se me van a confundir Porque pues sí Ya hay dos Heavens Aquí en Calcando Solos Suscríbanse a mi canal Activen las notificaciones Si quieren saber Sobre mi música Y colaboraciones Les dejo aquí En la descripción Links a plataformas digitales Y redes sociales El link a Patreon Para acceso a contenido adicional Desde 5 dólares al mes Me despido Pero no me voy sin antes Decirles como cada lunes Ni se les ocurra Dejar de tocar Háganlo lo mejor que puedan Y presten siempre atención A los detalles Y no se les olvide divertirse En el proceso Gracias Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!